Hola Bestis, hola. Esta es la parte 2 del blog de las Unisi porque hemos hecho dos partes, una para Stereotype, que es como hagamos vestidas, y se ha puesto saufus. Y todavía vamos a hacer super youpers para Elin, con la Liv, que está ahí bailando sus cosas, y ahora hoy es el último ensayo, y primero lo mejor también, es el primer y último ensayo, y exhibimos, ¿a qué lo exhibimos? A las 5 y media. A las 5 y media, con Unixi Stereotype, y luego super youpers, luego grabaremos con los outfits de super youpers y grabaremos más cosas, ¿vale? Nos hemos vestido y todos hemos maquillado, ahora solo queda llorar. Bueno, ¡hasta luego! ¡Hola! Estamos en un evento, aquí, vamos a enseñar, espete. Ya está, lo estamos enseñando ahora mismo. Ahora acabamos de hacer el último ensayo de super youpers aquí en la calle, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue hablando? ¿Por qué? Porque actuamos ahora... ¿A qué hora que la muestra? A las 5 y media actuamos con las unixis. Unixis, apareced. Apareced. Con esta y con la Iria, haremos Stereotype. Y las Elin haremos super youpers. Bueno, vamos a entrar, porque ya ha empezado esto, y ahora grabaremos por dentro del sitio, ¿vale? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa? ¿Puedes explicar una cosa, por favor? ¿Lo podéis explicar? Es para desahogarnos antes de actuar. La Unix. Unix, que te lo saben bien. Se ha quedado sin uña. Bailamos en 5 minutos, ahora estamos en el descanso. No sé si se me ve la verdad. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Vale. ¿Qué quiere que sea esto? Fran de la jungla. Aquí tenemos un... yo. Aquí tenemos un... Mono. Yo soy peluda y yo fui. Vamos, vamos. Bailamos. No... Sabes quien me imagino yo. AAAAAAAAAAAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa ¡Suscríbete! 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 ya le encuentro el TV ¡Qué guapo! Se llama Daria ahora, ella no lo sabe pero se llama Daria, con un poco grito ¡Dale Daria!